En Michoacán se registraron bloqueos y enfrentamientos armados, pero esta vez no fue en Aguililla, esta vez fue en el municipio de Buenamista Tomatlán, que no está lejos, es tierra caliente, entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y las autodefensas de Tepalcatepec. La información de Marco Antonio Coronel. Decía que está la cosa peor, un miembro fundador de las autodefensas, esas antiguas, y que iba con su familia. Este domingo un grupo armado desapareció a Miguel Ángel Gutiérrez El Quiro, uno de los fundadores de las llamadas autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, quien en mayo de 2014 fue nombrado guardia rural por el gobierno federal. Ahora como va a ser una etapa ya especial para como rodales o autodefensas o no sé cómo, pero vamos a seguir adelante. En 2014, El Quiro narroa en punto que él fue el enlace entre Hipólito Mora, entonces líder de los comunitarios de La Ruana, y Juan José Farías, el abuelo, líder de los de Tepalcatepec. Había miedo y temor, pero todo se logró. Un año después, El Quiro renunció a la guardia rural y este domingo desapareció cuando circulaba en la alcaldía de Buenavista Tomatlán, municipio aledaño a Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán. Presuntamente integrantes de una célula del cártel Jalisco, Nueva Generación lo privó de su libertad, lo que provocó enfrentamientos en Buenavista. Un arma por las calles, está muy dura la friega ahí por las salidas. Esto no se va a quedar así, por supuesto. De una parte y de otra van a estar luchando esta noche. En los linderos de los dos grupos va a haber mucha violencia. No hay paso, no hay paso para Aguililla y para Tepalcatepec, y aquí en San Juan de los Plátanos está reventada la carretera, no hay salidas. Los grupos armados hicieron zanjas en la carretera a Tatsingán-Tepalcatepec, donde también bloquearon el camino con vehículos que calcinaron, para impedirle el paso a la policía estatal, Guardia Nacional y el Ejército. La problemática que inició el día de ayer se presume, obedece a la privación de la libertad de un habitante de Tepalcatepec. Tengo entendido que aún no hay denuncia al respecto. Se ha desactivado el operativo luego de que no se pudo avanzar, no se pudo avanzar porque un camión atravesado no lo pudieron movilizar porque no traen el equipo necesario. Los enfrentamientos se prolongaron hasta el mediodía de este lunes. Cientos de personas quedaron incomunicadas, otras varadas en el camino sin poder transitar y Miguel Ángel Gutiérrez El Quiro, fundador de las autodefensas, continúa desaparecido. La Guardia Nacional no hace nada, no es nada, es una presencia inútil y así justifica el gobierno que está la Guardia Nacional, pero son inútiles. No hacen nada. Fuertes declaraciones del sacerdote de Apatzingán. Como hemos escuchado también, la desesperación de la iglesia y de varios de sus representantes en esa zona de tierra caliente. Por cierto, las últimas personas, los últimos, los religiosos, capaces de hablar frente a las cámaras, dejando que les grabemos no solo la voz, sino también el rostro.